este es el gran tren de pasajeros y hoy llega a san luis potosí cientos de pobladores del municipio de cárdenas en san luis potosí se sintieron sorprendidos al atestiguar la llegada del tren de pasajeros a la estación ferroviaria que en décadas pasadas en su economía fue un ícono este medio de transporte los hechos se dieron en la feria regional de cárdenas por gestión de autoridades estatales y diversos alcaldes de la zona media con la empresa kansas presuntamente accedió a un acuerdo para realizar un solo viaje exclusivo de demostración desde la capital potosina los turistas vieron la oportunidad de revivir los años maravillosos para trasladarse por las vías y admirar los paisajes naturales al abordar los vagones del tren como pasajeros de primera clase diversos representantes de autoridades estatales así como alcaldes formaron parte de esta bonita fiesta ferrocarrilera que se vivió en este gran municipio así como este tren de pasajeros en méxico existieron muchas rutas pero una de las mayores tragedias del neoliberalismo fue el desmantelamiento y venta de ferrocarriles nacionales de méxico la compañía que administraba la mayoría de los trenes que circulaban en nuestro país durante el porfiriato se construyeron más de 20 mil kilómetros de vías férreas posteriormente el expresidente lázaro cárdenas nacionalizó también la industria ferrocarrilera los trenes ayudaron no solamente a comunicar gran parte de nuestro país sino que también llevaron desarrollo económico ahí donde llegaba el tren las poblaciones locales se beneficiaban de una u otra forma sin embargo para 1995 el expresidente ernesto cedillo por medio de un cambio a la constitución le quitó a los trenes su categoría de área estratégica de la nación los políticos neoliberales aseguraron en aquel entonces que los trenes necesitaban gran subsidio gubernamental para poder funcionar por estas razones la vieja política decidió privatizar las vías férreas del pueblo de méxico y entregarlas a empresas privadas y extranjeras con la idea de que las empresas privadas iban a mejorar el servicio sin embargo no fue así el problema fue en 1997 el expresidente ernesto cedillo vendió los derechos de vía a una compañía transnacional desmantelando así el sistema de trenes en todo méxico y se lo entregó a unas cuantas compañías estadounidenses entre ellas kansas city así se llama la compañía para la cual él trabajaría años después como consejero ejecutivo posteriormente de ser presidente de méxico tal como sucedió con el expresidente felipe calderón que después trabajó en iberdrola ernesto cedillo entregó todo el sistema ferroviario del pueblo de méxico por mil cuatrocientos millones de dólares prácticamente remató los derechos de vía a los extranjeros y así ernesto cedillo entregó a estas transnacionales el control del ferrocarril en el centro y noroeste de nuestro méxico una verdadera ganga el detalle es que con esta privatización rapaz el servicio de trenes realmente no mejoró de lo contrario las empresas extranjeras desaparecieron los trenes en todo el territorio nacional desde 1997 el servicio de trenes en méxico prácticamente dejó de funcionar estas compañías extranjeras sólo se enfocaron en el transporte de mercancía y dejaron en el olvido a los miles de pasajeros que necesitaron y necesitaban de los trenes para transportarse el expresidente el expresidente de méxico de aquel entonces ernesto cedillo argumentaba que la época de los trenes de pasajeros ya había pasado de moda y sólo se usaba en países pobres y que lo mejor era darle salida y que ahora lo mejor era usar autobuses para moverse de una ciudad a otra sus argumentos eran tan falsos si esto fuera cierto ni los europeos ni los asiáticos se esforzarían tanto en mantener su servicio de trenes de pasajeros que hoy en día esos países tienen los trenes más lujosos y veloces del mundo a esta política neoliberal le hizo falta ver mucho más allá del modelo de transporte estadounidense la verdad está demostrado que viajar en tren es mucho más económico y mucho más saludable con el medio ambiente no por nada los franceses están muy orgullosos de su compañía que tienen china en los últimos 20 años ha construido más de 100 mil kilómetros de vías férreas mientras que en el mismo periodo de tiempo en méxico no ha habido avances en este sector tener trenes de pasajeros en nuestro país podría reducir de forma sustancial el tráfico en la mayoría de las carreteras del país algo que reduciría las emisiones contaminantes y ayudaría mucho al medio ambiente desde la época del porfiriato hasta 1997 los trenes habían intercomunicado a nuestro méxico ciudades caminos gobiernos personas los trenes fueron parte fundamental del movimiento revolucionario de 1910 también movilizaba la economía nacional el gobierno de ernesto cedillo abandonó la opción del tren de pasajeros a diferencia de los tren bala en asia en japón o también lo que ocurre en toda europa donde es muy accesible viajar en tren pero aquí en méxico sólo contamos con tren de transporte de carga y no de personas y tampoco beneficia a los ciudadanos sino que solamente a las empresas extranjeras ahora los derechos de vía de los trenes en méxico son propiedad de eeuu de las empresas extranjeras los países que son potencia mundial saben de la eficacia de este medio de transporte si tuviéramos trenes de pasajeros aquí en méxico el país estaría mucho mejor interconectado la economía fluiría mucho mejor los aeropuertos y carreteras estarían mucho más despejadas en la cámara de diputados ya se está poniendo sobre la mesa el análisis para que los trenes regresen en méxico el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador en su periodo va a construir cerca de dos mil kilómetros de vías férreas también con los neoliberales se privatizó el ferrocarril todo o se abandonó esto fue con cedillo se acuerdan esto también ayuda para los jóvenes entonces dejó de haber trenes de pasajeros en el país ya no hay trenes de pasajeros solo el chepe que es turístico porque se puede uno ir desde aquí hasta Mérida en tren yo lo he dicho me iba a Palenque en tren que buena vista tomamos el tren a las ocho de la noche y a las ocho de la noche del día siguiente estaba en Palenque veinticuatro horas servicio pues barato este todavía me tocó entonces por suerte el tren del sureste y el del Istmo no lo privatizaron porque porque ni siquiera para eso les interesaba el sureste ni siquiera para robar les importaba me dio un gusto cuando me enteré que no habían privatizado que estaba todavía como bien público el tren o el ferrocarril del Istmo y el del sureste claro ya abandonados ya solo como trenes de carga y ya no funcionando completamente en el abandono porque dos grandes empresas extranjeras son las que ahora dominan todos los ferrocarriles estamos hablando de concesiones de más de 20 mil kilómetros kilómetros cuando yo termine el gobierno voy a tener la dicha sí desde luego lo decide el pueblo que yo continúe después de la revocación del mandato de que voy a entregar como dos mil kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros modernos estén con trenes de pasajeros